Gracias. Gracias. Fíjese que me contó Kimberly López que le dijera que ahorita está en examen de la U. Kimberly, ¿y lo sabrá de dirección, nena? Pues ella me imagino que sí, pero me dijo que igual le dijera. Y le voy a preguntar cuando salga de su examen si ya sabe dirección. Muy bien, gracias. Kimberly López es de diseño. Sí, es de diseño. ¿Está en qué? En examen, me dijo, ¿verdad? Sí, de la U. Gracias, nena. Bueno, vamos a dar inicio, mis hijos, el día de hoy. Sabemos muy bien que la camarita, ¿verdad? No nos puede faltar siempre. ¿Quién es? Leticia García. Hola Nelson, ¿cómo está? Me alegro de verlo. ¿Todo bien? Disculpe. ¿Todo bien, Nelson? Sí, mis. ¿En qué me alegra, hijo? Me alegra mucho ya poder tenerlo acá con nosotros hoy. Vamos a dar inicio el día de hoy. Hola Brandon, ¿cómo está? Bien, mis. ¿Y usted? ¿Cómo le va? Gracias a Dios, bastante bien. Aquí contenta porque estamos celebrando nuestro mes patrio, ¿verdad? Aunque sea de una manera diferente, pero lo estamos homenajeando, ¿verdad? ¿El mes? ¿No le escucho, Brandon? Arriba el patrocinio, mis. Ah, muy bien, Brandon. Arriba, muy bien. William, me alegro de verlo, hijo. Igual, Ashley, ¿podría conectar su camarita, por favor? Muy bien, Adrián. Buenos días. Mis hijos, lindos, miren, fíjense que estaba viendo en sus actividades y varios no enviaron la última actividad que trabajamos. ¿Se recuerdan que yo les dije, bueno, como el tiempo no nos fue suficiente, vamos a, vamos a darle tiempo para que ustedes, cuando se desocupen, les dije, en el transcurso del día, ustedes me hagan llegar su actividad. No recibí la de todo, sin embargo, varios estuvieron en la clase y ya no la enviaron, ¿verdad? Entonces, sabemos muy bien, jóvenes, y yo se los he escrito a varios que me han mandado la tarea tarde, que yo no puedo romper una instrucción que aparece en la hoja de trabajo. Fíjense que en cada hoja yo les coloco criterios de evaluación y el primero que coloco es que no recibo actividades fuera de tiempo. ¿Por qué razón, jóvenes? Porque fíjense que yo no puedo estar calificando a la hora que, bueno, me llega un correo hoy, de ahí me llega otro mañana, otro pasado, no, mis amores lindos, porque yo también tengo que entregar un reporte, plataforma se me cierra, y si ustedes no me envían las actividades el día en el que yo las solicito, pues automáticamente ya no puedo recibir nada, ¿verdad? Por favor, a tomarlo muy, muy en cuenta. Ahora, cuando ustedes tienen alguna dificultad, por ejemplo, por enfermedad o porque tuvieron que el examen, ¿verdad? Ahorita que está muy, muy en típico, ¿verdad? Lo de la, lo de la universidad. Entonces, a la hora de enviarme a usted la actividad, me manda ahí una captura donde conste o un mensaje donde conste, ¿verdad? ¿Por qué razón? Usted no pudo cumplir en tiempo, pero póngase a pensar en que usted estaría ocupado ese día que tiene que enviarla. Entonces, usted me la enviaría al siguiente día, ¿verdad? No, si tiene que enviar una actividad hoy, me la va a enviar dentro de ocho días. Es que fíjese, es que ese día tuve que ir a la U, por ejemplo, y tuve que hacerme el examen de la U, por ejemplo. Entonces, tampoco es válido, ¿verdad? Solamente voy a recibirles cuando tengan una justificación que valga la pena y que realmente ustedes estén entregando la actividad como se está pidiendo y que la actividad, pues, no tarde un día, ¿verdad? En enviarse, sino que al siguiente día todavía se les podría recibir, pero solamente si usted me manda ahí un mensaje o me manda una captura, ¿verdad? De algo que va a ser valedero su argumento, ¿verdad? Recordemos que nosotros ya hemos visto el tema de argumentos y si el argumento, pues, no cumple con algunas características, pues, no va a ser valedero, ¿verdad? Entonces, por favor, varios de ustedes se quedaron sin esa nota, como les digo, no enviaron la actividad, yo ya mandé el reporte a Educar, entonces, automáticamente estas personas únicamente tendrían la nota de la asistencia de ese día, ¿verdad? Los que asistieron, los que no, pues, tienen cero, ¿verdad? En su totalidad. Muy bien, jóvenes. Pregunto, el día de, el día, vamos a ver, ayer, creo, no, antier. Entonces, subí, subí la hoja de actividades para esta semana. ¿Quién ya la pudo ver? Andrea, ¿no la ha visto? ¿Alguien que me pueda ayudar por ahí? Sí, a Guatemala. Una pregunta es si recibió mi correo el viernes pasado, de la tarea. No le mandé respuesta a Junior. No sé, mis. Bien, bien le mandé respuesta. Ya está. Sí, porque aquí está. Ajá. Bueno, está bien. Gracias. Entonces, jovencitos, nadie ha visto la hoja de actividades, se las voy a mostrar en este momento. Para esta semana nosotros vamos a trabajar el tema del modernismo. El repaso, ¿verdad? Porque ustedes saben que ahorita estamos viendo repaso nada más. Vamos a verificar acá, les voy a mostrar la hoja porque creo que no la han visto. Me la tienen que entregar el día viernes a las 11.40, ¿verdad? Así como lo hemos venido manejando. Sabemos muy bien que estamos trabajando durante la clase, vamos a impartir dos vídeos, son más, pero acá les coloqué dos, acerca de los cuentos del autor Rubén Darío, que es el principal precursor del modernismo. El viernes durante la clase escribir tres conclusiones por cada cuento y una paráfrasis acerca del modernismo hispanoamericano. Entonces, ¿qué es lo que usted me va a entregar el día viernes? Las conclusiones y la paráfrasis y la parte de ortografía, esta de acá abajo, ¿verdad? Dice encontrar las palabras y escribir en el cuaderno de literatura. No es necesario, quinto bachillerato, que ustedes me impriman esto o que lo copien. Con solo el hecho de que usted me coloque ahí, ortografía, y me coloque las palabras que formó, ya tiene su nota de ortografía, ¿verdad? Por ejemplo, fingiendo. Muy bien, ya encontramos acá arriba la palabra fingiendo, número uno, fingiendo, ¿verdad? Porque es lo primero que yo encontré de acuerdo a la instrucción que tenemos acá arriba. Dice buscar en esta sopa de letras varias formas verbales de los siguientes infinitivos, ¿verdad? Tenemos acá, ¿por qué es infinitivo? Porque termina en ar, er, ir. Sobrecoger, dirigir, fingir, encoger, exigir, escoger. Entonces, ustedes me van a encontrar en esta parte de acá varias formas verbales, ¿verdad? Entonces, no es necesario que me copien la sopa de letras. Tampoco es necesario que lo impriman. Solamente es necesario que usted me describa las palabras que logró formar. ¿Estamos de acuerdo ahí, quinto bachillerato? Sí, mis. Muy bien. Conclusiones, paráfrases y escribir las palabras con tres. Muy bien. Entonces, ahí estamos jóvenes solo para estar yo segura que realmente la hoja se subió a educar. Si alguien en el transcurso de la clase me pueda decir que ya la visualizó, se lo agradecería, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos a dar inicio, mis hijos, el día de hoy. ¿Qué sabemos nosotros del modernismo? ¿Cómo es? Nosotros estamos viendo puramente repaso, ¿verdad? Sabemos muy bien que cuando hablamos de modernismo estamos hablando de la belleza. Estamos hablando de calificar algo, ¿verdad? ¿Qué vamos a calificar? Vamos a calificarla a un ser humano, a una planta, a un animal. Vamos a hacer una calificación a un determinado elemento que nosotros lo vamos a ver como algo motivador, ¿verdad? ¿Por qué les estoy colocando varios cuentos? Y es de donde ustedes le van a sacar la actividad para el día viernes. Nosotros, en el momento que nos tocó ver el modernismo, hablamos un poquito acerca de azul, ¿verdad? Solo lo mencionamos a grandes rasgos, pero ¿qué es la obra de azul? ¿O de qué trata la obra azul de Rubén Darío? Solamente si alguien tiene una idea, me puede levantar la mano, por favor. ¿No? O díganme, no, así yo avanzo, ¿sí? Pero quiero camarita activada, por favor. Muy bien. A ver, ¿alguien sabe? No, mi... Con relación a lo que trata la obra azul, muy bien. Fíjense que, por esa razón, en esta semana nosotros vamos a estar viendo algunos cuentos que aparecen en esta obra azul. Y si ya nosotros vimos ahorita, ¿verdad? Que en esta literatura se va a hacer una calificación, eso quiere decir que acá van a sobresalir los adjetivos, ¿verdad? Porque ellos son los que nos sirven para calificar, ¿verdad? También vamos a ver cómo se plasma la belleza, ¿verdad? En cada uno de ellos. Cuál es la forma de utilizar la métrica, la forma de utilizar la rima en cada uno de sus escritos, ¿verdad? Entonces, les voy a compartir en este momento un video acerca del modernismo. Por favor, ustedes saben muy bien que tienen que tomar nota de lo que se está presentando. Y a raíz de todo esto, usted realiza su actividad del día viernes, ¿verdad? Se recuerda que le acabo de compartir que en la hoja de actividades dice que usted me va a redactar una paráfrasis acerca del modernismo. Es decir, usted me va a escribir con sus propias palabras lo que va a escuchar y a ver el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo ahí, quinto bachillerato? Muy bien. Este tema les va a servir para paráfrasis, por favor. ¿Listo? Si me avisan ahí cuando ya lo pueden apreciar, por favor. Ya, Miss. Gracias, hijo, por avisar. Tomen nota, por favor. Ya vengo con un tema de peso muy importante. Me hice una pregunta. Es universal, pero sobre todo dentro de... ¿Le escucho? ¿Cuál es el que educar? ¿Cuál es la actividad cuatro o esa actividad tres, Miss? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuatro, mijo? Sí, porque es la última. ¿Cuál es el trabajo? Bueno. Todo día vengo con un tema de suma importancia dentro de la literatura universal, pero sobre todo dentro de la literatura latinoamericana, ya que es la primera escuela literaria que surgió en América, que incluso llega a incluir a la literatura española. Sin duda, me refiero al modernismo, iniciado por José Martín desde Cuba y Manuel González Prada desde Perú. Espero disfruten el video. El modernismo fue un movimiento literario que se desarrolló entre los años 1880 y 1920, fundamentalmente en el ámbito de la poesía, que se caracterizó por su creatividad, un refinamiento narcisista y aristocrático, el culturalismo cosmopolita y una profunda renovación estética del lenguaje y la métrica. En otras palabras, los escritores modernistas consideraban su trabajo como único rebelde, un trabajo que no lo podía leer una persona común. Era poesía solo para poetas. Se manifestó en el arte, la religión y hasta en la política. En síntesis, el modernismo reunió a un conjunto de burgueses y elitistas que tenían un pensamiento en común, como el lenguaje culto, el tema americano o la soledad. En cuanto a sus características, son seis. Número uno, hubo un acentuado sincretismo, ya que unieron muchos sismos, entre ellos al francianismo, que buscaba perfección y objetividad, al romanticismo, que proclamaba amor por la naturaleza y la libertad, y al simbolismo, que representaba objetos de forma metafórica. Número dos, tuvo una visión cosmopolita, ya que el poeta presenta al mundo como su patria. Su arte no puede limitarse a una simple ciudad o país. Él prefiere lo global. Número tres, esteticismo, ya que hay una búsqueda implacable por alcanzar la belleza. Número cuatro, exotismo, ya que existió una preferencia por un extranjero respecto al nacional. Número cinco, elitismo e individualismo, ya que, como lo dije al inicio del video, ellos creían que su arte estaba dirigido a una pequeña masa social aristocrática. Y por último, número seis, rebelía, ya que hay una renovación de la sintaxis y el vocabulario. Además de ello, usan herramientas literarias muy peculiares. Los representantes son múltiples. De hecho, son demasiado para colocarlos a todos. Así que hablaré de los más importantes. En primer lugar, tenemos a Leopoldo Luones, escritor argentino. También a Julio Herrera, poeta uruguayo, o conocido por la obra Peregrinos de Tierra. A José Santo Chocano, poeta peruano, conocido como El Cantor de América. Y cómo olvidar a Rubén Darío, cuyo verdadero nombre fue Félix Rubén García Sarmiento. Nació y murió en Nicaragua. Primero fue periodista y luego diplomático, por lo que viejo mucho por Europa y América. Fue el máximo representante del modernismo literario y lengua española. Y es posiblemente el poeta que ha tenido una mayor y más duradera influencia en la poesía del siglo XX en el ámbito hispánico. También se encuentra Manuel González Prada, que es elista peruano. Y por último, José Martín, que fue un político cubano. Espero que el video haya sentido de tu grado. Y si es así, pues la. Ese es el resumen, en verdad, de lo que trata el modernismo, ¿sí? Sabemos nosotros, como les decía al inicio, que se basa en la belleza, ¿verdad? También en el exotismo nos decía, en el parnacianismo, ¿de qué nos recordamos nosotros acerca del parnacianismo? Del arte por el arte, ¿verdad? Se recuerdan que eso lo vimos en una oportunidad también. También vemos, ¿verdad? Que se trata de hacer un cambio en la métrica, en la rima, ¿verdad? Y vamos a encontrar nosotros mucho sentimentalismo también, ¿verdad? Entonces, como decíamos al inicio, me estoy enfocando en Rubén Darío porque es uno de los máximos representantes, ¿verdad? De esta literatura, ¿sí? Entonces, vamos a escuchar qué es lo que ustedes lograron captar con relación al modernismo. ¿Nos escuchan? Me hice ahí, decía que era poesía solo para poetas. Ajá. Porque era como un arte que era dirigido para un grupo en específico que solo entendía del tema que os hablaba. Muy bien, gracias. Y algo importante es que todos estos escritores, no porque hayan nacido en la misma época, sino porque tienen una misma perspectiva, ¿verdad? Un mismo enfoque, entonces ellos pertenecen a una misma generación, ¿verdad? Como nos lo decía en el vídeo, son muchos, ¿verdad? Que no alcanzaría, tal vez, ¿verdad? Para representarlos a todos. Pero nos damos cuenta y en resumen podríamos decir, ¿verdad? ¿Cuál es la intención que tienen estos a la hora de plasmar cada uno de sus cuentos, ¿verdad? Cada uno de sus poemas. Recordemos que la escritura es un arte, ¿verdad? Y todos, en cualquier momento, pues hemos escrito algo, ¿verdad? Y es porque nosotros sentimos de hacerlo, ¿verdad? Recordemos que, por ejemplo, Rubén Darío en su obra de Azul nos plasma varios poemas, varios cuentos, perdón. El día de hoy, si todavía no da tiempo, les voy a proporcionar. ¿Sí? Una conclusión, o uno que también es un comentario, es que nos dimos cuenta que todas las literaturas, o el modernismo, su realismo, el fútbol, y todos los que tenemos ahorita aquí, todos se hicieron dentro del siglo XIX, siglo XX, ¿me se han dado cuenta? Toda esta literatura, todos estos descubrimientos, ¿me se han dado cuenta? Recordemos que nosotros venimos viendo, ¿verdad?, durante todo el ciclo escolar, desde épocas de antes de la conquista, ¿verdad? Entonces, es por ello que yo les había mencionado a ustedes, cuando todavía no estábamos con este problema de la pandemia, ¿verdad? Que una de las actividades finales que íbamos a realizar nosotros era una línea de tiempo con relación a cada una de estas literaturas, ¿verdad? Y como nosotros sabemos, la primera que vimos fue la de la época precolombina, ¿verdad? Antes de la llegada de Colón. Luego vimos, si no estoy mal, de la conquista, de la colonia, ¿verdad? Luego vimos la independencia, ahora estamos viendo el modernismo, y cada una de ellas, no es que haya muerto esa temática, ¿verdad? Sino que va siendo enriquecida por las siguientes literaturas que nosotros continuamos viendo, ¿verdad? Me parece muy bien, Sergio, ¿verdad?, ahí su análisis. Me interesa mucho, ¿verdad?, que cada uno de ustedes le vaya poniendo énfasis a datos relevantes, ¿verdad?, como lo hizo Sergio en este momento. Gracias, Sergio. ¿Alguien más que nos pueda compartir ahí con relación a video? Lenguaje culto, tema americano y soledad. ¿Qué es eso? Esa es una temática, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes? A ver, ¿por qué creen ustedes? Lenguaje culto, la soledad. ¿Por qué creen ustedes que se tocaba esa temática? Tema americano. Por el hecho de que era exclusivo para ellos, pues tenían que conocer el mismo lenguaje. Exacto, ajá. Y por eso es que ahí nosotros hacemos una relación, ¿verdad?, con las literaturas anteriores, ¿verdad? Porque nos damos cuenta cómo se estuvo dando la transculturación, ¿verdad?, y cómo un grupo adquiere elementos propios de la otra cultura, ¿verdad? Muy bien. Bueno, Brandon. Gracias, Lucy. ¿Dónde, Miss? ¿Usted iba a hablar, hijo? Sí, Miss. Yo, de los temas que usted estaba hablando eran porque esas temáticas eran las que se estaban atravesando en ese momento. Claro, los ejemplos como la soledad, el sueño americano de muchos hispanoamericanos que querían llegar a Estados Unidos, procrear una familia. Y la violencia que también se pasaba en esta región era la que hacía que, a través de simbolismos, el hispanoamericano promedio quisiera llegar a tener esa riqueza, según ellos. Por eso es que también toman los temas de la soledad, porque cuando se llegaban allá, pues no tenían mucha socialización con las personas, por el hecho de que eran inmigrantes y toda esta cosa. Y otra cosa es que me resultó interesante es que regresan también al romanticismo, empiezan a tomarte ideales de romanticismo para poderlo plasmar en sus obras, tal es el caso de ocupar figuras literarias otra vez, o expresar de manera simbólica sus ideales. Exacto. Muy bien, Brando. Un resumen total, ¿verdad? Bueno, fíjense que el siguiente video es bastante larguito, es de 10 minutos con 30 segundos. Entonces, se los voy a compartir el día de hoy. No vamos a hacer nada escrito en el cuaderno, sino que solamente vamos a ver videos. Usted va tomando nota de lo que le parece interesante, ¿sí? Y así va adquiriendo la información que le va a servir para el día viernes. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? ¿Sí? Sí, mi señor. Correcto. Solo permítanme, me voy a empezar aquí en este otro, porque todavía no lo... Aunque nos tengamos que volver a conectar, ¿oyeron? Vamos a verificar acá. Muy bonito el tema del modernismo, ¿verdad, jóvenes? Porque nosotros vemos varios elementos que tienen alusión a los temas de hoy en día, ¿verdad? Así como nos lo decía Brandon, ¿verdad? ¿Cuánta gente no quisiera llegar a tener mayores riquezas, mayor estabilidad, verdad? Y solo permítanme... Vamos a verificar, bueno. Creo, creo que ya lo tengo por acá listo. Muy bien. Estaba pensando en que si se los compartía o no, pero bien, se los voy a compartir. Me avisan ahí cuando ya tengan visualización. Vamos a ver. Ya, muy bien. Vamos a ver si nos logra cargar acá. Si no, lo dejaríamos pendiente, ¿sí? No. 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 Muy bien. Para mientras siguen cargando, ¿alguien me puede seguir compartiendo lo que aprendió con relación al primer video? Chávez ha estado muy calladito. Me parece extraño. Ah, mi disculpa, es que me conectaste a las I-20 por un examen. Ay. Te grabo. Creo que no nos va a querer cargar esto. Muy bien. Fíjense que el siguiente video es acerca de, acerca del cuento que se titula El pájaro azul. Es escrito también, ¿verdad? Por Rubén Darío, en el cual nosotros podemos ver el uso de varios adjetivos a la hora de hacer la calificación de los elementos que aparecen en su cuento, ¿verdad? Pero, no, ustedes no nos van a permitir esto. Está un poquito tardado. Bueno, vamos, perdón ahí jóvenes, pero es que no lo, como que el internet no me está funcionando muy bien. Bueno, entonces vamos a verificar entonces, ¿verdad? Como decíamos al inicio, el lenguaje culto. ¿Qué tiene que ver el lenguaje culto acá? A ver, jóvenes, ¿qué me pueden decir ustedes de eso? ¿Qué tendrá que ver el lenguaje culto? El mundo del pájaro azul. Ah, pues creo que con él se valoraba o se alzaba el estigma de los escritos, porque sería un lenguaje utilizado por la, por la región de, como decir, de, de alza económica o cosas así. Ajá, muy bien. Bueno, vamos a ver aquí, creo que ya nos va a dar. Autor Rubén Darío Nicaragua París es teatro divertido y terrible, entre los concurrentes al café plombier, buenos y decididos muchachos, pintores, escultores, escritores, poetas, sí, todos buscando el viejo Laurel Verde, ninguno más querido que aquel pobre Garcín, triste casi siempre, buen veredor de ajenjo, soñador que nunca se emborrachaba y, como bohemio intachable, bravo, improvisador. En el cartucho descartalado de nuestras alegres reuniones, guardar el yeso de las paredes entre los esbozos y rasgos de futuros de la croix, versos, estrofas enteras escritas en letra echada y gruesa de nuestro pájaro azul. El pájaro azul era el pobre Garcín. ¿No sabéis por qué se llamaba así? Nosotros le bautizamos con ese nombre. Ellos no fueron simple caprichos, aunque el excelente muchacho tenía el vino triste. Cuando le preguntábamos por qué, cuando todos veíamos los insensatos, los muchachos, él arrugaba el sello y miraba claramente al cielo raso y nos respondía sonriendo con cierta marmilla. Camaradas, habréis de saber que tengo un pájaro azul en el cerebro, por consiguiente. Yo sabía también que gustaba de ir a las campiñas nuevas al entrar la primavera. El aire del bosque hacía viola a sus pulmones seguros de cien poeta. De sus excursiones solían dar ramos de violetas y gruesos cuadernos de madrigales, escritos al río de las somas, durante anchos cielos y nubes. Las violetas eran para Nini, su vecina, una muchacha fresca y gozada que tenía los ojos muy azules. Los versos eran para nosotros. Nosotros los leíamos y los abrazíamos. Todos teníamos una alabanza para los niños. Era un ingenio que debía de brillar. El que por los días, oh, el pájaro azul volaría muy alto. Los bravos, bienes, eh, somos más ajenos. Principios de García. De las flores, las lindas campanas. En cada día de los precios, desafíos. De las inmensidades, el cielo y el amor. Es decir, las divinas del mundo. Y repetir en cada día. Yo desde siempre pretenía la de Dios a la de Dios. A ver que el García estaba más triste que de costumbre. Andaba por los plebares. Veía pasar indiferente los hermosos cargados. Con elegantes y hermosas niveles. Con los aparatos de un mollero sonreía. Pero cuando pasaba cerca de un almacén de hijos. Se enredaba las vidrieras. Compeaba y, a todas las ruposas ediciones. Se declaraba decididamente vivioso. Arrugaba la frente. Para el sabidurero. Estoy tomando notas. Solo los que los miro en cámara. Con los estrellas. Con los dios. 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 No hay noticia de lo que pasaba al que fue el paso que era una mujer especial. Su estudio patológico no dejaba ni lugar a dudas. Decididamente, el desgraciado García estaba el voto. El día recibido de su padre, y en su condición de neopatía, en el Cielo de Cátedra, una carta que decía a los clientes, un poco más o menos, ser tu locura del país. Mientras permanezca de ese modo, no tendrás de mí un solo sol. Ven a llevarle los libros de mi almacén. Y cuando hayas quemado, cantú, tus manuscritos de tonterías, tendrás que vivir. Esta carta seré yo en el Capitón 10. ¿Y te irás? ¿No te irás? ¿Aceptas? ¿Desdeñas? ¡Brado Garcín! Rompió la carta, y soltando el trapo a la vez, improvisó unas cuantas estropas que acababan, si mal no recuerdo. Sí, seré siempre un gandula, lo cual aplaudo y celebro, mientras sea mi cerebro, jaula de los pájaros. Desde entonces, Garcín cambió de carácter. Se volvió charlador, se dio un baño de alegría, compró la vida nueva y comenzó un poema en terceros titulado, pues es claro, el pájaro azul. Cada noche se leía en la tertulia algo nuevo de la obra, aquello era excelente, soberano, desparadable. Allí había un cielo muy hermoso, una campiña muy fresca, países brotados como por la magia del pincel de color, rostros de niños asomados entre flores, los ojos de niños y húmedos y grandes, y por añadidura, el buen Dios que envía volando, volando sobre todo aquello, un pájaro azul, y es que, sin saber de cómo ni cuándo, anida dentro del cerebro del planeta, en donde encuentra adicionado. Cuando el pájaro quiere volar, y abre las alas, y se da contra las paredes del grano, se alzan los ojos al cielo, se arruga la frente, y se bebe la gente con poca agua, fumando, además, por remate, un cigarrillo de papel. He ahí, me informa. Una noche llegó a ser riendo mucho, y, sin embargo, muy triste, la bella vecina había sido producida, una noticia, una noticia, viene la primavera y vino y se va, ahora las violetas para la tantita, ahora falta el epílogo del poema, los editores no se dignan siquiera a leer mis versos, vosotros muy pronto tendréis que desprestaros, ley del tiempo. El epílogo debe de titularse así, de cómo el pájaro azul la se envuelve al cielo azul. Ah, en la primavera, los árboles florecidos, las nubes errosadas en el alba, y pálidas por la tarde, el aire suave, y la madre de las plantillas, que de un searga, las pinturas del pájaro, el especial ruido, Garcín no ha ido al campo, él le ha ido, él le ha ido, viene con traje nuevo, a nuestro amado castelo, vier, pálido, con una sonrisa triste, amigos míos, un abrazo, abrazarnos todos así fuerte, decidme adiós con todo el corazón, con todo el alma, el pájaro azul bueno. Y el pobre Garcín lloró, nos despechó, nos apretó las manos, con todas sus fuerzas y sentó, todos dijimos, Garcín, el hijo pródigo, busca a su padre, el viejo normando, musas a Dios, a Dios gracias, nuestro poeta se decide a medir trazos, en una ropa por Garcín, pálidos, asustados, despecidos, que fue siguiente, todos los parroquianos del café colombino, que metíamos tanta aburra en el cuerpo artucho de estar salados, nos hallábamos en la habitación de Garcín, que le estaba en su lecho, sobre las sábanas ensangrentadas, con el cráneo roto de un balazo, sobre el almohad, había fragmentos de masa cerebrales, horrible, cuando, respecto de la impresión, que íbamos llorar ante el cadáver de mi familia, encontramos que tenía consigo el famoso poema, en la última pasta abiertita de estas palabras, hoy, en plena brimamera, dejó abierta la puerta de la jaula al pobre pájaro azul, ay, Garcín, cuantos llevan en el cerebro tu hija infernidad, como el Darío Nicaragua. ¿Cómo les pareció? ¿Qué elementos del modernismo pudieron encontrar en este cuento? Soledad, mis. Soledad. Muy bien. Otro elemento que hayan encontrado. A ver, ¿qué otro? El lenguaje culto. El lenguaje culto también, muy bien. En la de, en todos los elementos que mencionaba, ¿Qué es un lenguaje culto? ¿Qué es un lenguaje culto? Gracias.